Este programa dedicado a la independencia económica y emocional, cuando uno piensa en independencia, piensa en la palabra apego, desapego, y para aclararnos bien de qué se trata, tenemos a una súper invitada, ella es psicóloga y psicoterapeuta, Lorena Salmón, y nos va a decir... Pastor. Pastor, perdón, Lorena Pastor, y nos va a decir dos cositas. ¿Cómo estás, Lorena? Perdón, siempre intervengo, hago un desastre con los nombres, me vas a disculpar, no te lo tomes personal, no te apegues a lo que acaba de pasar. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien. ¿Qué bueno? ¿Nos podrías explicar un poco la definición de la palabra apego y desapego? Sí, claro. El apego es el vínculo afectivo que se da entre dos personas, puede también darse entre una persona y una cosa, o puede darse entre personas y animales también. Ahora, refiriéndome a la relación entre personas, el apego hace alusión a la relación entre ellas, es decir, tiene varias características, como por ejemplo, las personas, el vínculo que las une, conocido como apego, se caracteriza por el amor, se caracteriza por la confianza entre ellas, se caracteriza también por la comunicación emocional que se da al interior de la relación, y también se caracteriza por la confianza, ya que una persona sabe que va a ser incondicional para la otra, o va a estar incondicionalmente para la otra. El desapego, por el contrario, es cuando no hay vínculo, es cuando la persona no puede vincularse o relacionarse adecuadamente con otra, es decir, no establecen un vínculo afectivo sólido o fuerte, más bien por el contrario, tienden a separarse y la persona mantiene relaciones muy frías, muy frívolas, porque no hay algo fuerte que sostenga o que apoye la relación. Entonces, ¿por qué se dice que el apego es malo? Porque todas las características que has descrito del apego parecen ser positivas o enriquecedoras. ¿Es normal entonces sentir apego? Justo aquí viene la aclaración importante. El apego es bueno, sí, porque estamos hablando del apego seguro, que es al que yo me he referido. Pero ¿cuándo es que el apego se vuelve negativo o se vuelve malo? El apego se vuelve malo cuando se convierte en independencia emocional, o también conocido como apego patológico, ¿no? Suena horrible. Suena horrible, apego patológico, suena horrible. Sí, en realidad sí. Pero la dependencia emocional es conocida como este tipo de apego, ¿no? Y es cuando las relaciones se vuelven a veces tóxicas, no hay un equilibrio en la relación de pareja o en las relaciones amicales o cualquier tipo de relación que sea, ¿no? Hay características tanto de ambas personas que complican el tipo de relación y complican la dinámica. Pero claro, sostenidas por esta relación de dependencia o de codependencia que no permite que la relación se maneje dentro de un ámbito saludable. Lorena, ¿y qué podemos hacer en estos casos? ¿Qué es lo más sano? ¿Desapegarnos por completo, trabajar en esa relación? Porque ese tipo de dependencia, de hecho, daña un montón nuestra autoestima, ¿no? ¿Qué recomiendas hacer en estos casos de apegos tóxicos? Bueno, en general las personas que están viviendo un apego patológico o están dentro de una relación tóxica no suelen ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Creo que lo importante para estas personas son las redes sociales o las redes de apoyo, como generalmente se conocen, ¿no? Son las personas que están fuera de esa relación las que van a poder alertar a la persona que está dentro de la relación sobre las características que están viviendo dentro de esa situación de apego ya patológica. Hay que hacer consciente a estas personas que están obviamente lastimando su autoestima, que dentro de esta relación hay un tema de inseguridad fuerte, ¿no? Por parte de las personas que se someten a este tipo de relación. Hay también sintomatología ansiosa, depresiva. Hay una serie de características que hay que hacerles notar con ejemplos a la persona que está atrapada en este tipo de relación. Porque es muy poco probable que la persona que lo está viviendo sea consciente y note que está dentro de esta dinámica, ¿no? ¿Cómo así con ejemplos? Porque yo he estado de los dos lados, tanto adentro del limbo donde te dicen, oye, y no te das cuenta, como diciéndole a alguna persona que quiero mucho, oye, está sucediendo eso y esa persona no se puede dar cuenta. O sea, ¿qué clase de ejemplos podemos hacer para usar para facilitarles ver lo que ellos no están viendo? Porque de verdad cuando estás metido ahí es casi imposible verlo por más que venga tu familia, venga Dios, la Virgen María y todo el mundo te diga. Sí, yo creo que es importante primero con estas personas hablar sobre las características de las relaciones sanas, de las relaciones saludables, ¿no? Y de alguna forma entrar en contacto con las características de su relación para hacer de alguna forma un contraste, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle que cuando esta persona la llama o la cela de forma exagerada, no está demostrando amor, está demostrando un apego excesivo y está demostrando desconfianza y que normalmente las parejas no funcionan de esa manera, ¿no? La relación debe basarse en la confianza. Entonces, yo como amiga, como cercana a estas personas, puedo utilizar ejemplos de la relación que veo en ellas y compararlas con las relaciones sanas o las características de una relación sana o saludable, ¿no? Y así puedo tomar el ejemplo, por ejemplo, para poder hacerle entender a esta persona que está pasando o que está atrapada dentro de un, digamos, un círculo vicioso en el cual no puede salir, ¿no? Claro. O si no le pedimos que vea la repetición de este programa. Amiga, date cuenta. Chequeate este episodio de Jamás Perfectas, que hay un mensaje ahí oculto para ti. Lorena, una consulta. Miéntolo como ya un tema de prevención. Cuando uno tiene hijos chiquitos, yo me acuerdo haber escuchado este tema también del apego de los niños cuando el papá o la mamá se va de la casa, que ahí ya puedes ver una tendencia a que el apego sea sano o no sea sano. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que se sientan seguros a la hora que los padres nos vamos de la casa para que de grandes no estén repitiendo estas sensaciones de abandono o estos apegos que no son saludables? A ver, yo con mi hijo tengo que tener una relación que se base principalmente en la confianza, en el amor y en la comunicación. Entonces, en la medida que yo pueda lograr que mi hijo confíe en mí, que pueda contarme realmente sus cosas, yo no le mienta como mamá o como papá y que le diga que las cosas que van a suceder van a ser así. En la medida que yo demuestre afecto, eso es muy importante, la parte efectiva, ¿no? Que yo pueda abrazar a mi hijo, que pueda besarlo, que pueda de alguna manera ser su apoyo cada vez que él me necesita. Este tipo de características o de condiciones se tienen que dar para que el apego sea seguro. Entonces, obviamente así voy construyendo una relación o voy fortaleciendo el apego con mis hijos, ¿no? Conforme yo maneje mejor mi inteligencia emocional y pueda realmente darles o brindarles estas características que he mencionado. Ahora, el apego se genera desde el nacimiento, ¿no? Bueno, mejor dicho, antes. Desde que el bebé está en el vientre de la mamá, ya podemos hablar de apego, ¿no? Desde que la mamá siente al bebé cómo se mueve y cómo se conecta con él desde que nace, ¿no? El bebé es más consciente de este apego a partir del año. Es cuando ya podemos observar qué tipo de apego he generado con mi hijo, ¿no? Si ha sido un apego inseguro, si ha sido un apego saludable, si ha sido un apego que realmente es patológico o un apego inadecuado, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya puedo ir sacando más o menos mi línea de cómo estoy construyendo mi relación emocional con mi hijo, ¿no? Claro. Y probablemente... Perdón, perdón, sigue, sigue. Yo pienso que igual siempre hay solución, ¿no? O sea, hay mamás que por N motivos no pueden generar un buen apego cuando, digamos, sus hijos nacen o no son mamás muy presentes porque trabajan, no tienen el tiempo, pero siempre es bueno de alguna forma decirles a ellas que nunca es tarde para construir un vínculo con su hijo basado en estas características sólidas emocionales, ¿no? O sea, una de las cosas que me acuerdo me recomendaron psicólogos, psicólogas cuando mis hijos estaban chicos para generar este apego sano era porque es muy común que los padres muchas veces creyendo que es lo mejor se vayan escondidas de la casa, ¿no? Porque va a llorar, si me ve que me estoy yendo, va a llorar. Y que lo mejor es decirle, mira amor, me estoy yendo a trabajar, voy a regresar en la noche, yo vuelvo. Va a llorar, va a llorar un ratito, tú te vas a ir y vas a volver. Entonces, no pasa nada. Es normal que llore un ratito porque te estás yendo y va a pasar. Pero si tú desapareces, le vas a generar una ansiedad y una desconfianza y que eso puede ayudar a que después se cree esta sensación de apego no sano. ¿Es así, Lore? Sí, definitivamente sí. Eso es parte de no explicarle al niño, porque a veces lo sublimamos o pensamos que porque es muy pequeño no va a entender o no se va a dar cuenta, como mencionabas. Entonces, definitivamente lo importante es que mi hijo pueda confiar en mí, porque es normal, ojo, cuando los niños son pequeños, cierta ansiedad a la separación entre madre e hijo, por ejemplo, a los primeros días del nido, ¿no? Es normal y es parte del apego segundo, inclusive, que el niño sienta cierta inseguridad o ansiedad cuando se separa de la madre, porque eso quiere decir que la madre hizo un buen trabajo, no de vínculo. Pero poco a poco tenemos que ir trabajando el que el niño vaya confiando en que mamá siempre va a estar ahí, en el ejemplo que diste, mamá tiene que avisarle, ya regreso y el niño tiene que, obviamente, constatar que va a volver. A veces las madres cometen errores con los tiempos, ¿no? Ah, ya regreso en diez minutitos, ¿no? Porque piensan que el niño a veces no tiene mucha noción del tiempo y diez minutitos no es una hora o no son dos horas, ¿no? Entonces, ahí es donde el niño empieza a sentir la incongruencia entre lo que la madre dice y hace y es donde la ansiedad se va incrementando. Lore, yo tengo una pregunta. ¿Todas las personas somos candidatas, entonces, al apego o hay como ciertas características que podrían llevarte a tener un apego que no es seguro? Hay ciertas personalidades que son mucho más proclives a generar apego, ¿no? Hay ciertas características que tiene que tener mi personalidad como para generar más apego. Pero aquí me estoy refiriendo, ojo, al apego patológico, a la dependencia emocional. Todos tenemos la capacidad de generar apego. Sí, la mayoría de personas, de hecho, los psicópatas o personas que tienen trastornos de personalidad complicados, de hecho, algunos no pueden, ¿no? Como el ejemplo que te he dado. Pero todas las personas en general tenemos capacidad para generar apego, salvo estas excepciones. Y la dependencia emocional o el apego patológico, sí tienes que tener ciertas características de personalidad para generarlo, ¿no? No todas las personas generamos apego patológico. Tenemos que tener ciertas características, como por ejemplo, ¿no? Ser inseguros, tener una baja autoestima, tener un nivel de ansiedad o de inseguridad marcados, ser personas que tienen características de dependencia. Son personas que también, de alguna forma, no en todos los casos, pero suelen provenir de hogares disfuncionales o en los que realmente no se ha reforzado positivamente ciertas características o en los que hay padres ausentes, ¿no? También estas personas suelen a veces hacer uso o abuso de sustancias. Entonces, hay un perfil más o menos claro en cuanto a la persona que genera este apego patológico o esta dependencia emocional. Pero también tenemos, ojo, el perfil contrario, ¿no? No solamente las personas que tienen baja autoestima generan un apego patológico, también las personas que tienen un ego súper inflado, súper crecido, ¿no? Las personas con un súper ego también generan relaciones de dependencia emocional. Pero son, digamos, digamos que las personas más sumisas son quienes dependen de ellos, ¿no? Claro. Estas personas que tienen un súper ego y tienen un amor propio, digamos, desnaturalizado, desvivido por ellos mismos, buscan un perfil contrario. Buscan una persona en la que puedan ejercer control, a quien puedan someterla a ciertos tratos. Entonces, de alguna forma también ahí se genera esta dependencia en la relación. Porque esta persona que tiene un ego crecido necesita de esta persona a quien quiera manipular, ¿no? Es una necesidad también para esta persona y no solamente para el sumiso o el dependiente o el inseguro, ¿no? Muchísimas gracias, Lorena, por toda la información súper valiosa que nos has dado y por tu tiempo. Gracias, Lorena. Ya no le te pido al apego. Hasta la próxima. Con desapego, con un apego sano, nos despedimos de ti. Y nos vamos a un cortecito y ya regresamos para hablar más de la independencia. Así es.